Es bellísimo ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Yo por ahí no paso ¡Cállese! ¡Tome mi dinero! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Hola! Te amo La decepción La traición, amigo Llevaré 10 No mames, que asco Diablos, señorita Pobre cosita fea Esto ya no es divertido, es triste Esto es pura mierda De veras se pasan El macho Ah, caray, eso sí me interesa Ya cabrón, hable bien No te entendí ni verga, no es inglés Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Qué buen servicio! Mi pierna Mi pierna, Dios mío Mi pierna I didn't ask to live on la tina Nomás tuve suerte Ay no, he dodi jamás Yo Yo lo siento, pero me tengo que reír Yo lo siento Madres, qué pedo Ah, mira ese potencial Pobo en pedernito, él es el impostor Fuimos timbados Timbados Oh, look at all the bright colors ¿Y qué me importa a mí? Me da lo mismo, váyanse a la mierda Seriously, what the fuck are you doing? Wait a minute Who are you? Nice Hey, that's pretty good Dime 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 Ah, no chingues No mames Que pedo No, 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 no La Madre Madre ¿Qué es el sujeto? Yo soy El verdadero Sujeto Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? No, 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 no Ent Estamos en el lugar Y todo Tenemos que ver Nuestro Gracias por ver el video. 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 Gracias.